C. P. A. Visión punto com punto M. X. Tecnología aplicada a tus impuestos. Presenta. Seguimos aquí en salud, dinero y amor y me da muchísimo gusto saludar a nuestro experto fiscalista Rafael Lórez y también nos va a acompañar Ricardo Rentería. Él es director de Amazon Web Service. Cuéntanos Rafa, cómo está este tema? Romina, buenas noches. Pues sí, estamos verdaderamente entusiasmados con lo que estamos haciendo de la mano con con Amazon Web Services. Y pues el primer tema es el uso gratis, totalmente gratis de nuestra plataforma donde cualquier persona física y cualquier empresa, mi pyme va a poder utilizar o puede ya utilizar una herramienta de diagnóstico fiscal. Y con ello nosotros encargamos a través de toda esta tecnología que en instantes pues estemos viéndonos como nos está viendo la propia autoridad, en este caso la parte del SAT. Por el otro lado, creamos, estamos en el proceso de la creación de un producto que en forma automática tome las facturas y en forma lineal, en cuestión de segundos, realice la totalidad de los asientos contables y registros fiscales suficientes para efecto de inclusive de presentar sus propias declaraciones. Ricardo nos puede platicar un poquitín más de todo el tema de Amazon, que es lo que está atrás de todo lo que estamos haciendo en forma conjunta. Darro, Rafa y Romina, muy buenas noches. Gracias por la invitación. La plataforma de cómputo en la nube prácticamente permite que empresas como ustedes que desarrollan soluciones o empresas pequeñas o desarrolladores puedan proveer cualquier servicio que ustedes requieran de tecnología de información a través del Internet bajo un modelo de demanda. Estamos muy contentos que CPA Vision haya confiado en Amazon Web Services para desarrollar su plataforma y con Amazon Web Services puede escalar prácticamente al nivel de todo el país, al nivel de todos los contribuyentes. Y bueno, la idea es hacer la vida más fácil para todos. Muchísimas gracias a ambos. Rafael, entonces, los productos, la tecnología que ha desarrollado CPA Vision, ahora vamos a poder tener con la misma certeza la entrega de los productos y la tecnología desarrollada para la gestión fiscal de CPA Vision, Rafael. Definitivamente, así como funciona esta tienda en específico de Amazon, líder en el mercado en el mundo. Bueno, pues del lado de la parte tecnológica hay un hay un marketplace donde estaremos ahí presentes. Además de estar presentes en en CPA Vision punto com punto MX. Gracias, Rafael Lórez. Esta plataforma, estos sistemas que están ustedes trayendo con Amazon. ¿Hay otras empresas donde se podría aplicar? ¿También estarán trabajando con empresas medianas, pequeñas de esta forma? Sí, definitivamente. Parte de nuestro enfoque está en darle las herramientas, por ejemplo, a despachos de contadores y de otros de otros ramos. El uso de esta tecnología para efecto de que complementen sus servicios profesionales. Por el otro lado, también cualquier empresa, no importando el tamaño, puede usar estas tecnologías, ¿no? Y la verdad es que es un poco el esfuerzo que tienen que hacer y pues los resultados los tendrá en sus manos y en instantes. Muchísimas gracias por esta charla para Salud, Dinero y Amor. Esta explicación que esperamos tener comunicación abierta con ustedes. Por supuesto. Gracias a ustedes. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor por 88.9 Noticias.